Así soy yo, así soy yo, así soy yo, así soy yo Y sin cada paso yo te siento al caminar, eres mi poesía, la razón para soñar Es que el día se oscurece cuando tú no estás, y las noches son la luz cuando te veo llegar Solo son tus ojos los que yo quiero mirar, la paz que tú me traes nunca cambiará Y si no te digo lo que quieres escuchar, no es por no sentir, es que te amo de más Así soy yo, porque no tengo que cambiar, así soy yo, este amor te lo voy a reinventar Así soy yo, si solo a ti te quiero amar, así soy yo, y este dolor algún día no estará Yo no haría nada para herir tu corazón, si es que a veces hoy callado te pido perdón Lo único que quiero es que me puedas entender, solo quiero amarte en cada amanecer No hacen falta las palabras para demostrar, el tiempo me dirá, es mucho más que hablar Y si no te digo lo que quieres escuchar, no es por no sentir, es que te amo de más Así soy yo, así soy yo, este amor te lo voy a reinventar Así soy yo, si solo a ti te quiero amar, así soy yo, y este dolor algún día no estará Así soy yo, porque tengo que cambiar Así soy yo, ese amor te lo voy a reinventar Así soy yo, así soy yo, y este dolor algún día no estará Así soy yo, así soy yo, así soy yo, y este dolor algún día no estará Así soy yo, así soy yo, así soy yo, así soy yo Así soy yo, así soy yo, así soy yo, así soy yo